En la provincia de Misiones, el Producto Bruto Interno entre el año 2003 y el 2012 creció el 88%. En la región, en el NEA, el mismo creció el 78%. Es decir, este modelo nacional y popular que llevó adelante Carlitos Rovira primero y Mauricio después, junto con todos ustedes, hizo posible que su provincia quisiera 10% más que el promedio de la región a la que ustedes pertenecen y un 5% más que el promedio nacional. Ahí está el triunfo del modelo. Esto es lo que va a votar la gente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es contarles cómo lo hicimos con la compañía de ellos, trabajando todos los días junto a la gente, junto al gobierno provincial y al gobierno nacional. Ahí está el éxito de nuestra política, el éxito de nuestro modelo y ahí está el objetivo por el que hay que pelear el 27 de octubre. No está en discusión el liderazgo de Cristina, está en discusión la consolidación de este modelo nacional y popular con inclusión social. Está en discusión que estos índices en la próxima década se vuelvan a repetir de la misma manera y no que vayamos siempre para atrás como fuimos por lo menos del año 1955 hasta el 2003. La política se hace con palabras, se hace con discursos, pero centralmente se hace con obras, con obras concretas y específicas que requieren trabajo, que requieren gestión, que refieren esfuerzo. Y para llegar ahí, para llegar a ese nivel, lo más importante que fue, creo, lo que se entendió desde el principio, que se le entendió esta, que bien lo sabía Néstor, Cristina, Julio desde el principio, quién es mejor que los intendentes, que son los que están ahí adelante, los que están frente al pueblo, a sus necesidades, a su defensa, quién es mejor que ustedes, conoce lo que realmente hace falta. Por eso ese plan que hoy estamos acá haciendo, por eso ese plan que estamos llevando adelante, tiene esta enorme potencialidad de transformación, porque justamente va a las cosas concretas y va desde hablar de grandes temas como muy bien decía Morís, desde Yacyretá, Zucota, etcétera, hasta las obras concretas, centros maternales, cordones cunetas, cada una de estas obras que van transformando la vida en la realidad. Nosotros tenemos que hacer un compromiso de honor, de pertenencia y por sobre todas las cosas, de oportunidad para todos los misioneros. Nuestro cuero y el de los misioneros depende de que siga con éxito y con gobernabilidad y con proyección de futuro, para lo que la Presidenta decida, un Congreso Nacional acompañándole y dándole la gobernabilidad. No tengo duda alguna que este gobierno ha demostrado que está más cerca de la gente, que está más cerca de los municipios, que está más cerca de las provincias y que por sobre todas las cosas, como me gusta decir a mí, nos ha ayudado muchísimo a que la provincia de Misiones crezca más y crezca en paz.